Como químico, una de las cosas que más rabia me da es escuchar la frase «Es que esta comida lleva muchos químicos» o cualquier cosa parecida. Tengo que hacer una aclaración fundamental en este tema. Todo es química. En serio, todo. Para que tú me entiendas, acabo de ir a comprar y me he traído una cosa que me encanta para comer. He estado buscando la lista de ingredientes y son más o menos estos. Igual al ver semejante percal has pensado que me estoy metiendo todos los males al cuerpo. Y no te faltaría razón, porque lleva varios aditivos de esos de e-algo. Pues en realidad lo que me he comprado es esto. Una manzana. Espera, si te he indignado este giro de los acontecimientos, dame un segundo antes de irte, ¿vale? Lo primero, la vida está basada en reacciones químicas. Nuestro cuerpo obtiene energía de oxidar compuestos mediante procesos químicos. Y esencialmente, todo lo que te forma son compuestos químicos. Evidentemente, no todos los compuestos químicos son buenos. El arsénico y el cianuro son dos venenos bien conocidos, sin ir más lejos. Pero créeme que en alimentación el control es en general bastante fuerte. Es verdad que cuando vemos en la etiqueta cosas como los e-algo, al principio nos da un poco de cosa. Si los llamamos así es porque es el número sistemático, que nos sirve para tener una manera en común de llamarlo en cualquier lugar del mundo. Vamos a ver uno por uno estos componentes de la manzana. El E101 es la riboflavina, que si te lo digo así pues te quedas un poco igual. Pero si te digo que es la vitamina B2, seguramente ya te guste algo más. De hecho, es fundamental a la hora de metabolizar los alimentos. El E300 es el ácido ascórbico, también conocido como vitamina C. Es un antioxidante maravilloso, sobre todo porque si no lo tienes en la dieta puedes acabar teniendo escorbuto, que es una enfermedad bastante desagradable en la que te sangran las encías, y normalmente también los músculos por dentro y te salen moratones y... Bueno, esta enfermedad era típica de los marineros, que no comían nada fresco en alta mar. El E307 es el tocoferol, o lo que es lo mismo, la vitamina E. Igual que la vitamina C es un antioxidante. El E570 es el ácido esteárico. No tiene un nombre chuli que le haga quedar mejor. Y es una grasa. Poco más te voy a decir porque las cosas como son tampoco es que sea una maravilla comerlo en grandes cantidades. El E296 es el ácido málico, como el esteárico tampoco tiene otro nombre. Pero es súper importante. Básicamente porque es necesario para formar ATP, que es la molécula que se encarga de almacenar energía en nuestro cuerpo. Todo se ha dicho, en la industria se suele utilizar como aditivo ácido para compensar el dulzor excesivo. Además, con el ácido málico ocurre otra cosa que me parece fundamental contar. Cuando se usa como aditivo, se suele obtener por síntesis química. Es decir, en un laboratorio. Pero la molécula que obtenemos es la misma. No hay manera de distinguir entre una molécula y otra. Es decir, imagina que metemos en un bote ácido málico puro sacado de manzanas y después ácido málico puro sintetizado en el laboratorio. Cerramos el bote. Lo movemos y sacamos ácido málico del bote. Pues es imposible saber cuál de los dos es. Solo tienes el E296. Por suerte, no ponemos etiquetas de todos los componentes en las manzanas, porque igual habría gente que no las compraría por miedo. Conclusión. No basta con mirar la etiqueta para ver qué tiene un producto. Si te dan una lista de cosas que no sabes qué son ni dónde vienen, puede que te confundan más. Pero no te preocupes. Los componentes de las manzanas siguen siendo seguros. Sí, las lavas, claro. Y como siempre, si quieres más vídeos de ciencia, suscríbete y comparte el canal. Y si quieres un vídeo de un tema concreto, pónmelo en los comentarios. Y gracias por verme. Y gracias por ver el vídeo.